He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La cruz delante y el mundo atrás. La cruz delante y el mundo atrás. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La vida antigua ya he dejado. La vida antigua ya he dejado. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. El Rey de Gloria me ha transformado. El Rey de Gloria me ha transformado. El Rey de Gloria me ha transformado. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. No, no hay mal que me pueda vencer. Pues todo lo puedo en aquel que me fortalece. Pues todo lo puedo en Jesucristo. Pues todo lo puedo en aquel que me fortalece. Pues todo lo puedo en Jesucristo. Y mis problemas y mis pecados me podrán separar del amor de Dios. Dios es más grande que todo lo que me fortalece. Dios es más grande, supremo Rey. Dios es más grande que todo lo que me fortalece. Dios es más grande que todo lo que me fortalece. Dios es más grande que todo lo que me fortalece. Dios es más grande que todo lo que me fortalece. Dios es más grande que todo lo que me fortalece. Dios es más grande que todo lo que me fortalece. Dios es más grande que todo lo que me fortalece. Dios es más grande que todo lo que me fortalece. Dios es más grande que todo lo que me fortalece. Dios es más grande que todo lo que me fortalece. Dios es más grande que todo lo que me fortalece. Dios es más grande que todo lo que me fortalece. Dios es más grande que todo lo que me fortalece. a tus brazos, nada puede impedir tu amor, mayor es él, mayor es él, mayor es él, que está en mí, mayor es él, eres fuerte, con poder, eres digno, eres señor, nada puede impedir tu amor. Levanta tus manos al Señor y en todo lo que a Dios le presentas, que el Señor esté con todos ustedes y que Dios Todopoderoso te bendiga y te guarde en amor, paz, salud y prosperidad ante tan glorioso nombre, Padre, Hijo y Espíritu Santo, amén, amén, amén. Hermanos, hemos celebrado la misa del sábado a la mañana, que te sea débil la humedad, esa mañana va a ser más linda, vamos por más. Dios lo que digan todos, mañana hay que ir a votar, aunque... Y cuando el oro, el fuego cayó, y todo lo malo, allí se consumió. Y cuando derrotó el fuego cayó, y todos los malos allí se consumió. Pero que va aquel fuego que se encienda la llama, se encienda la llama con su poder. Pero que va aquel fuego que se encienda la llama, se encienda la llama con su poder. ¡Gracias!